Hola, somos las Paraguayas. La cultura paraguaya está de fiesta. Queremos homenajear a dos grandes exponentes de nuestra música. A Emiliano R. Fernández y Luis Alberto del Paraná. Queremos celebrar con todos ustedes el día de... ¡La Polca Paraguaya! Con esta hermosa serenata que dice así. ¡Adelante Luis Alberto del Paraná! Voy gritando del recuerdo de un pasado tan hermoso. Que fue llena de pasiones, de noches maravillosas. Voy gritando, voy pidiendo un poquito ya de alivio. ¡Paráste mi corazón! ¡Paráste mi corazón! Es mi desesperación. ¡Pá, pá, pá, pá! Al saber que tú querés. ¡Pá, pá, 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 pá! Ya no querés más de mí. ¡Pá, pá, 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 ni tampoco de mi amor! Siempre tú, siempre tú. ¡Puiste indiferente a mi amor! Y para todas las reinas allí en su casa, ¡Taipúkele Emiliano! ¡Adiós, mingo y paja y te se la reina de rendape! ¡Apura, que en baracape, si ya ha tamacatote! ¡Para, guay, ningo sabe! ¡Ajuraba, seretare! ¡Amano, boja y cujape! ¡A la hora hoy ofrece! ¡Ven a angla, ajentú! ¡Sereno y bol la corneta! ¡Aca, la alta, bayoneta, saco, fluirá, zururú! ¡Aca, mi, tante, a moirú! ¡Bari, noti, pegaturo! ¡Alo, abina, ayuncuro! ¡Rocasil, bacuruzú! ¡Coche, puraje, pejía! ¡Damo, barro, 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 barro! ¡Añe, barro, 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 barro! ¡Aca, damo, pudi, anato, que en dupo, iba, coñan de de tabe! ¡Bai, paja, aña, tu ya vengo, che, maracá! ¡Opa, iba, cuja, cujue, comaculteta! ¡Añan de rubi, pavo! ¡Nace, poca, cuera, bayoneta, encareja a ti a gregir! ¡Aña, tu saca! ¡Tuy, tibu, quiero batallar en cabo! ¡Ope, peo, que chamba, y pa' la tierra, saguarani! ¡Tuy, tibu, ru, palme, estero, beñaco, y tabate! ¡Y toro, ro, cerro, cora, mariscal, lo peo, peo, y me! ¡Tuy, tibu, ru, palme, estero, beñaco, y tabate! ¡Y toro, ro, cerro, cora! ¡Dajajúqueña de Polca, Paraguaya! ¡Mariscal, lo peo, peo, y me! ¡Viva la Polca, Paraguaya! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Polca, Paraguaya! ¡Viva la Polca, Paraguaya!